Me complace conceder la palabra a nuestro compañero y amigo Jorge Arreaza, canciller de la hermana y heroica República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, hermano canciller Bruno Rodríguez. Muchas gracias a Cuba por no solo ser anfitrión y organizar este Consejo Político, sino por la pertinencia del Consejo Político en sí mismo. Recordemos que esta instancia de nuestra Alianza Borribariana, que reúne a sus ministros de Relaciones Exteriores o ministros delegados para esta tarea, no nos reuníamos desde el 8 de noviembre, que nos reunimos en Managua, precisamente, ¿no? Antes de esta nueva fase de arremetida del imperialismo contra Venezuela, pero no solo contra Venezuela, sino también Cuba, Nicaragua. Y sabemos que, lamentablemente, cuando un gobierno en Estados Unidos, su élite dominante, el rostro político de su élite corporativa dominante, expone y le brinda nueva vigencia a una doctrina anacrónica, vetusta, sin sentido, una doctrina que fue enarbolada en la segunda década, a principios de la segunda década del siglo XIX, 1823, y que hoy, en el siglo XXI, se le dé vigencia a la doctrina Monroe, es de verdad para levantar las alarmas, las alertas de los pueblos, de los gobiernos. Son circunstancias infinitamente distintas, las de 1823, las de mil, a las del 2019, por ejemplo. Uno recuerda mucho al secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, quien dio, ya por caduca, por terminada, la doctrina Monroe, secretario de Estado. Bastó que llegara al poder esta nueva corriente de la élite dominante en Estados Unidos, supremacista, racista, antilatinoamericana, anticaribeña, antiafricana, antisur, para ponerla de nuevo en vigencia. En el caso venezolano, le agradezco las palabras del canciller Bruno. Ha sido realmente palpable, tangible, en los últimos meses, en este capítulo. Recuerden ustedes, y el ALBA siempre lo ha tenido muy presente, tanto en su consejo político, en el consejo presidencial, como en el consejo de movimientos sociales, que nuestro continente, nuestra América, latinoamericana y caribeña, es un territorio en disputa, por sus riquezas, por sus potencialidades, por sus capacidades. Disputa histórica, es un conflicto histórico. Ya uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, si no me equivoco, en 1797, por allí, llegó a decir que, en su opinión, las colonias españolas en América, estaban en buenas manos al estar bajo el dominio español. Esto ya previendo que cuando vinieran los procesos de independencia, Estados Unidos no se involucraría, no apoyaría a las naciones en su proceso de liberación, aunque ellos habían transitado por un proceso de liberación de su imperio, ¿no?, de la Inglaterra. Y decía, para nosotros, las colonias americanas en este momento, están en las mejores manos. Y cuando en nuestro territorio, en Estados Unidos, surja la suficiente población y poderío, se las arrebataremos a España una por una. Esto ya lo decían antes de la doctrina Monroe, antes del destino manifiesto, antes del corolario Roosevelt, antes de la enmienda Platt, y antes de tantas y tantas agresiones que han emprendido contra nuestra América. Es un proyecto imperial. O estamos bajo el dominio de la élite dominante en Washington, o estamos bajo el dominio de los pueblos, de nuestros pueblos, en cada uno de nuestros países de manera soberana. Y en el caso venezolano, es palpable además porque en nuestro territorio se reúne, se aglomeran riquezas incalculables. La mayor reserva de petróleo de nuestro planeta, una inmensa reserva de gas, una inmensa reserva de hierro, de bauxita, de diamantes, de oro, de coltán, tierras fértiles, agua, y una posición geográfica extraordinaria. Y a todo eso le sumamos un pueblo levantisco, rebelde, que quiere ser siempre soberano, dueño de su destino, desde Huayca y Puró, los indígenas, pasando por Miranda, por Bolívar, hasta Chávez, y ahora, en este periodo de la revolución bolivariana, con el presidente Nicolás Maduro al frente. es inaceptable para la élite dominante que haya en nuestro continente, en un territorio tan rico, un proceso de liberación, un proceso soberano de independencia. Y por eso, véanlo como capítulos, son 20 años ya que la revolución bolivariana lleva en el poder. 2 de febrero de 1999 entró el comandante Chávez en Palacio con su pueblo, y el pueblo no ha salido de esa su casa, el Palacio de Miraflores. 2 de febrero de 2019 son 20 años y hemos vivido capítulos del conflicto histórico que tendremos que seguir administrándolo por años hasta que se defina. Ahí hemos visto golpes de Estado en el año 2002, sabotaje a la industria petrolera en el año 2002, 2003, violencia política a partir del año 2004, referendos que de manera con mucha presión internacional se impusieron para que además luego los ganara el comandante Chávez y la revolución. Hemos visto una oposición subyugada, sometida al imperio norteamericano que se retira de elecciones en el 2005, no en el 2018, en el 2005 se retiraron de las elecciones parlamentarias para tratar de poner en cuestionamiento el sistema electoral venezolano y la legitimidad de las instituciones venezolanas. violencia en el 2007 y luego miren, un modelo que se desarrolló desde los años 2005, 2006 y que se ha venido desarrollando a pesar de las perturbaciones recientes en el cual esa riqueza petrolera por primera vez en la historia, esa renta, se invirtió en el pueblo, en su educación, en su salud, en su alimentación, en su vivienda, en la infraestructura, en el pueblo por primera vez en Venezuela, usted le pregunta a un compatriota humilde ¿dónde está el petróleo? y te puede decir está aquí en este médico, en este módulo popular de Barro Adentro, este médico formado por los cubanos que me atiende, está allí en la universidad de mi hijo, está allí en la escuela bolivariana de mi hija, está allí en los eventos culturales a los cuales acuden mis hijos, está allí en la vivienda que me dieron porque vivía en una zona de alto riesgo, está allí en los derechos sociales que me han garantizado porque llegó la revolución para impedir que se privatizara la educación, la salud, los servicios, es verdad que en nuestro país los servicios públicos como la electricidad, el gas, el agua, la gasolina son prácticamente un derecho asumido casi gratuito de los venezolanos y las venezolanas. Un modelo que garantizó y que ha garantizado a pesar del ataque inclemente del imperio norteamericano. pero luego siguen los capítulos adelante y le tocó esta fase al presidente Maduro que no llegó allí por la fuerza de las armas, que no llegó allí por que lo nombró una asamblea, llegó allí con los votos del pueblo. En el año 2014 y en el año 2018 ese mismo pueblo le ratificó por amplia votación como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese presidente y ese gobierno han sufrido todos los ataques, todas las combinaciones de ataques posibles juntas, tanto de Estados Unidos como de los gobiernos subordinados a los Estados Unidos en nuestra región, como de los gobiernos subordinados a los Estados Unidos en otras regiones de nuestro mundo. Y ahí estamos. Hemos visto a lo largo, fíjense, hace un año, ayer, se cumplió un año valga la redundancia de la elección del presidente Maduro que ganó con el 67% de los votos y esa fecha 20 de mayo de 2018 ya era parte de un plan también. Recuerden que la oposición venezolana participó con el gobierno por supuesto en un proceso de diálogo en República Dominicana meses de noviembre, diciembre, enero 2017, 2018 y que se llegó a un acuerdo que hay incluso un acta firmada que debe reposar en algún cajón del escritorio del presidente de la República Dominicana un preacuerdo donde solo faltaba un detalle la fecha de las elecciones presidenciales que la oposición insistentemente durante los años 2016-2017 quería que se adelantaran en Venezuela y se logró adelantarlas en un acuerdo político y se le puso una primera fecha 22 de abril y la oposición cuando llegó al día de la firma del acuerdo no lo firmó porque recibió órdenes de no firmarlo órdenes directas del Departamento de Estado por no decir de la Casa Blanca y se activó un plan de desconocimiento de las elecciones pero imagínense ustedes que ya antes de que hubiese este acuerdo el subsecretario de Estado John Sullivan en enero del año 2018 había dicho que el gobierno de Estados Unidos desconocería cualquier resultado de cualquier elección que se convocara en Venezuela incluso si era producto del diálogo entre las partes y se logró pues activar ese plan subversivo conspirativo sedicioso como quieran llamarlo de desconocimiento de las instituciones venezolanas para derrocar al gobierno constitucional claro había que esperar la fecha pertinente cuál era la fecha la fecha que esta constitución establece como la fecha para que se juramente el presidente en su mandato el presidente que haya elegido el pueblo de manera que le correspondió el 10 de enero al presidente maduro juramentarse e inmediatamente fue desconocido por varios gobiernos fue desconocida por desconocido por la asamblea nacional de Venezuela que está en manos de la burguesía lamentablemente y no es un poder en conflicto con los otros cuatro poderes en Venezuela hay cinco poderes públicos cinco ramas del gobierno o del poder nacional y luego surgió algo increíble una autoproclamación de un señor que fue elegido como presidente de la asamblea nacional por este periodo de un año la constitución de Venezuela establece que todos los días cinco de enero se elige una nueva directiva de la asamblea nacional y este caballero en el medio de la calle en una manifestación no fue ni siquiera un acto formal en la asamblea nacional careció de cualquier legalidad en fondo y forma este caballero alzó su mano ante la multitud y se autoproclamó presidente interino de la república bolivariana de Venezuela ante semejante acto ilegal y ridículo pues parecía que solo bastaba con reírse aunque en sí mismo era muy peligroso qué legitimidad o qué apoyo podía tener semejante acto ah bueno surgió ahora pareciera que desde la administración de Estados Unidos de Trump hay una nueva forma de validar procesos que no son los tratados ni las convenciones ni las notas diplomáticas sino los tweets una cosa increíble el señor Mike Pence 10 minutos después que se auto juramentara el señor Guaidó bueno le reconoció como presidente encargado interino de Venezuela y a los 15 minutos fue el presidente de Colombia y después Bolton y después el de Chile y después el de Argentina y así fuimos viendo la barbaridad y en la noche también mediante este método protocolar y formal de las relaciones internacionales el Twitter se pronunció el señor presidente de los Estados Unidos Donald Trump reconociendo al señor Guaidó y a los pocos días los países de la Unión Europea 24 de ellos después de haber puesto ultimátum al presidente Maduro o con bocas elecciones o te desconocemos bueno por supuesto que ningún ultimátum tiene resultado ante países soberanos y también decidieron reconocer a un ilegal ciudadano como presidente de un país bueno el señor Bolton hace dos días querido Bruno decía en un tweet también que el gobierno legítimamente electo en Venezuela está luchando contra el régimen de Maduro o sea ya él le inventó elecciones que sería quizá una elección que hicieron en la oficina oval a lo mejor estaban reunidos allí señor Trump Bolton Pompeo dos o tres más y escribieron unos papelitos y eligieron ellos esa sería la elección porque más nadie eligió a ese señor la única elección que había en Venezuela fue el 20 de mayo participaron 9 millones de venezolanos y eligieron más de 6 millones a Nicolás Maduro y bueno luego hemos visto pequeñas fases ¿no? pasajes de ese capítulo desde el golpe de estado la ayuda humanitaria como decía Bruno trataron de ridiculizando la noción de ayuda humanitaria tergiversándola porque ni neutral ni independiente ni ninguno de los principios que debe cumplirla trataron de violentar la soberanía de Venezuela forzando esa supuesta ayuda humanitaria a través de los puentes internacionales desde Colombia donde denunciamos aquí que ha habido una agresión contra Venezuela el gobierno y nos duele decirlo de Colombia que bastantes problemas tienen están de nuevo en una guerra interna el paréntesis de paz del presidente santo parece que ha llegado al final y todos los esfuerzos que se dieron aquí en La Habana y todos los países garantes que ayudaron parece lamentablemente que han llegado a su final bueno pero desde Colombia para distraer a su opinión pública no hacen más que agredir a Venezuela en la agenda del señor canciller de Colombia el 90% de sus actividades de su discurso son contra el gobierno de Venezuela y bastantes problemas que tienen ellos pero desde Colombia denunciamos una agresión desde allí se organizó se planificó y allí se entrenaron los responsables del magnicidio frustrado contra el presidente Maduro el 4 de agosto del año pasado hemos denunciado y el presidente mismo Maduro ha denunciado que hay paramilitares venezolanos y colombianos entrenándose en territorio colombiano para agredir a Venezuela y siguen atacando a Venezuela desde Colombia prestan su territorio para una agresión imperialista prestan la logística al responsable intelectual casi confeso del magnicidio frustrado contra el presidente Maduro lo pedimos lo solicitamos el poder judicial venezolano en extradición y la respuesta de Colombia fue otorgarle estatus de refugiado para darle protección a ese señor allá es una agresión sin precedentes tal vez tenemos que denunciar también en esta fase un bloqueo económico ya Cuba es experta en cómo superar y cómo sufrir el bloqueo que impone unilateralmente Estados Unidos pero en Venezuela han utilizado nuevos métodos hoy en día nuestro sistema de compras de procuras del Estado una economía importadora lamentablemente por el modelo petrolero que se impuso bueno está prácticamente impedido de usar el sistema financiero el dólar no se puede usar ha sido prohibido pero si yo quiero comprar un medicamento quiero comprar un alimento quiero comprar un algún insumo para producir no hay manera física material de que se logre peor aún tratamos de hacer las transacciones y cuando el dinero llega a los bancos corresponsales lo bloquean allí miren la última cifra que tenemos y es bueno compartirla con ustedes es por ejemplo en Portugal hay un banco que se llama Novo Banco y a través de Novo Banco en los últimos años hacíamos transacciones para comprar vacunas para comprar tratamientos de salud para la diálisis para el VIH Sida para el cáncer que en Venezuela son de acceso gratuito los compra el gobierno y se los da a quienes lo necesiten pero las semillas para la producción los insumos para la producción industrial se estaba haciendo buena parte de las compras del mundo se hacían a través de este banco bueno Novo Banco este año con las nuevas sanciones entre comillas porque nadie tiene y mucho menos Estados Unidos la autoridad para sancionar a otro país en este momento tiene bloqueado mil quinientos cuarenta y siete millones de dólares de el Estado venezolano allí hay bloqueado recursos para la salud del pueblo ahí hay bloqueados recursos para la producción agrícola recursos para la construcción de vivienda recursos para la inversión en Venezuela por decirles un ejemplo en el Banco de Inglaterra tienen mil trescientos veintitrés millones de dólares bloqueados en oro venezolano sin ninguna explicación legal confiscaron nuestra empresa más importante en el exterior que seguramente quienes han visitado Estados Unidos han visto Citgo que tiene estaciones de servicio que tiene refinerías ves venezolana es propiedad es un holding y la propiedad final es de petróleo de Venezuela bueno el señor Trump y compañía decidieron confiscarla una decisión cuasi comunista se la quitaron al Estado venezolano y dicen que ahora está bajo control del gobierno interino no sé qué y han empezado a emitir endeudamiento sobre nuestra empresa sin autorización de PDVSA han empezado a pagar bonos a sus amigos ricos hace dos días pagaron un bono sin autorización legal de ningún tipo es un asalto es un robo contra Venezuela pero ese dinero de circo esos recursos que repatriábamos a nuestro país eran para la inversión en petróleo para producir más petróleo para vender más petróleo para tener más ingresos para la inversión social eran para la inversión en el pueblo en los derechos sociales del pueblo es una persecución no es solo un bloqueo es una persecución financiera si mañana logramos hacer una transacción por alguna vía por alguna ruta por algún país e inmediatamente el sistema bancario de Estados Unidos lo detecta bueno inmediatamente llaman a ese banco amenazan a ese banco y logran que no se vuelva a utilizar esa ruta han ido han enviado personas a empresas de petroleras en otros países para que no compren petróleo venezolano una cosa increíble una obsesión y a quien perjudica esto al pueblo de Venezuela tenemos pacientes en Italia que estaban en tratamientos por trasplante de meula ósea a punto de fallecer trasplantes trasplantados en Argentina que PDVS a través de CITGO pagaba sus tratamientos niños pequeños que también no hemos podido lograr hacer teniendo los recursos no podemos pagarle a la institución de salud de salud en Argentina para que sigan adelante con los tratamientos contra el rechazo del trasplante etcétera de esos niños pero en la propia Venezuela cuando un producto no se consigue cuando una vacuna no está a tiempo no hemos podido importarlo desde hace este bloqueo tiene años por lo menos desde 2015 comenzó pero ya está en una etapa ellos pretenden queridos amigos ministros cancilleres generan sufrimiento en el pueblo venezolano y que el pueblo venezolano sufriendo gracias al bloqueo derroque a su propio gobierno le han hecho llamamientos a los militares venezolanos mil veces directo directo señor Bolton el señor Pence con nombre y apellido señor general Vladimir Padrino señor general Hernández Dala señor general tal rebelense es decir ellos están al frente de este golpe de estado contra Venezuela no es Guaidó ni estos no 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 ellos son unos títeres de los quienes en realidad están al frente del golpe de estado contra Venezuela vimos un episodio más otro pasaje de este capítulo el pasado 30 de abril golpe de estado con armas con ametralladoras con municiones y unos señores políticos con unos militares llamando a la sublevación de la fuerza armada nacional bolivariana ¿cuál fue el resultado de ese? ninguno realmente porque por un lado no hubo ni apoyo popular ni apoyo militar y por otro lado el presidente Maduro tuvo una vez más la inteligencia la flexibilidad y la magnanimidad de responder a una agresión armada con el uso del control de la fuerza pública y no con armas y se evitó una matanza entre militares venezolanos porque un pequeñísimo grupo la inmensa mayoría de ellos engañados deben saberlo ustedes de los que estaban allí en la autopista ellos fueron a una autopista y decían que estaban en una base militar porque la autopista está al lado de una base militar con un truco de cámaras daban la impresión de que estaban en una base militar y de los 100 militares que estaban allí 80 85 estaban allí engañados no sabían ni que estaban haciendo allí y se fueron retirando y se llevaron los vehículos que habían llevado etcétera porque ellos estaban convocados allí para otra cosa para una operación militar que tenían que hacer y luego los líderes si es que son líderes o pueden llamarse líderes de ese golpe de estado se refugiaron uno en una embajada otro en otra embajada y los que aparecieron planificaron y aparecieron en cámara al frente ahora andan amparándose y llamando al mundo que la inmunidad parlamentaria que esto y lo otro no asumen su responsabilidad es muy común en la oposición venezolana aquel Hugo Chávez que el 4 de febrero de 1992 trató con una rebelión militar y fracasó y dijo por ahora no hemos logrado los objetivos asumió su derrota militar ese es un personaje único en la historia del liderazgo político venezolano de ese nivel ahora tenemos nosotros en frente una oposición que da golpes de estado que llama invasiones y después cuando la justicia va a actuar ellos dicen no, yo no fui o se esconden es una cosa de verdad dramática lo que hemos vivido pero ahí estamos miren el propio ministro de relaciones exteriores de España Joseph Borrell en una entrevista pública y por eso yo lo repito no es que me lo dijo a mí en una reunión lo dijo públicamente decía que los americanos dicen ellos los estadounidenses les convencieron de que esto iba a ser un proceso rápido que entre el 23 de enero y los primeros días de febrero ya Maduro iba a caer iba a haber un golpe de estado y si no los propios americanos se encargarían y que no había posibilidad ninguna y por eso la unión europea tenía que reconocer al señor Guaidó para no quedar por fuera de la jugada y que pasó pasó 23 de febrero 23 de enero 23 de febrero 23 de marzo 23 de abril y ya vamos para el 23 de mayo y no solo que sigue Maduro sino que el país está en paz hay calma en Venezuela en Venezuela no hay ninguna guerra no hay ningún enfrentamiento la gente está estudiando la gente está trabajando la gente está tratando de producir luchando contra la adversidad y los problemas de la economía pero hoy nadie se está enfrentando con nadie ah que usted prende CNN o prende Fox News o CBS y le dicen que hay un país en guerra eso es mentira el pueblo venezolano no quiere violencia no quiere guerra cuando estos señores de la oposición incluso el 30 de abril convocaron a su militancia para salir y enfrentarse en las calles fracasaron incluso con su militancia porque todos los venezolanos estamos de acuerdo en que tenemos que solucionar cualquier coyuntura en este conflicto histórico que seguiremos transitando y administrando por la vida del diálogo de la democracia del entendimiento y hemos llegado a momentos varias iniciativas y las agradecemos todas mecanismo de Montevideo México Uruguay países del CARICOM estamos muy agradecidos aquí hay varios países del CARICOM que son parte de la alianza bolivariana porque dieron la cara en el momento más difícil y ofrecieron un método luego surgió entre la unión europea y algunos países latinoamericanos el grupo internacional de contacto también fueron a Venezuela cinco o seis veces presidente maduro recibió a una delegación de cinco viceministros Italia Portugal España Suecia y Uruguay estuvieron presentes se reunieron con él más de dos horas con nosotros con la oposición muy bien bienvenido sin imponer porque en el diálogo usted tiene que acercar a las partes no imponer el resultado de la conversación entre las partes y luego hay otra iniciativa que se está desarrollando gracias al gobierno del reino de Noruega cualquier iniciativa es bienvenida porque el presidente es el que ha llamado una y mil veces al diálogo en Venezuela cuando les digo mil veces quizás no estoy exagerando quizás son mil veces en los últimos años y son centenares de veces este año y por eso queríamos hacer este reporte queridos cancilleres querido canciller Bruno para que estén ustedes al tanto de los acontecimientos en Venezuela para que tengan la información en tiempo real y es nuestra nuestra alianza bolivariana la llamada porque han tratado también en esta estrategia imperialista han tratado y con éxito en algunos casos de disolver los mecanismos de integración latinoamericana vean ustedes el caso de la UNASUR aquí hay tres países presentes de la UNASUR Bolivia Surinam Venezuela bueno no diríamos que la han destruido está en un congelador y más temprano que tarde querido canciller Pari de Bolivia la UNASUR estará de nuevo en plena actividad hay que tener paciencia estratégica en estos casos pero por ahora es un mecanismo con el que no contamos incluso han tratado de de diseñar uno paralelo para sobreponerse sobre la UNASUR ideologizando las relaciones internacionales con intolerancia política ideológica triste la CELAC nuestra querida CELAC de la que formamos parte todos los que estamos aquí y todos los países de nuestra América y el Caribe bueno está allí batallando pero se ha reducido su ritmo tenemos que hacer un esfuerzo desde la alianza bolivariana para impulsar y mucho más aún teniendo Bolivia su presidencia pro-tempor para reimpulsarla no por el bien de los países del ALBA no no por el bien de todos los pueblos de nuestra América independientemente de signos ideológicos de sus gobiernos independientemente de las diferencias que haya entre los gobiernos es el gran proyecto histórico la CELAC nuestra comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe que aquí en La Habana proclamó nuestro territorio de América Latina y Caribeña como una zona de paz y así debemos preservarla y con esto quería terminar la paz nosotros somos objeto de una amenaza permanente de agresión militar por parte del más poderoso ejército que haya conocido la humanidad el ejército de los Estados Unidos su comandante en jefe Donald Trump en agosto del año 2017 fue el primero en decir que no descartaba una operación militar sobre Venezuela y de allí en adelante bueno su segundo el señor Pence un hombre conservador religioso antisocialista intolerante ha dicho una y mil veces hasta en el Consejo de Seguridad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que todas las opciones están sobre la mesa cuando se trata de Venezuela y por supuesto lo dice directamente la opción militar también está sobre la mesa ahí está un señor que dice que representa al señor Guaidó en los Estados Unidos tratando de que lo atiendan desesperadamente en el Comando Sur para organizar la invasión contra su país contra Venezuela una cosa increíble nunca vista de verdad la indolencia de quienes debe ser que no tiene familia amigo en Venezuela que no le duele su país tendrá de venezolano ese señor si acaso un pasaporte o una cédula de identidad pero no tiene absolutamente ningún sentimiento nacionalista lo último que puede hacer un patriota es desear una invasión contra su pueblo es además una demostración de cobardía de lo incapaces que son y que tengan que llamar al tío Sam para que con sus armas venga a hacer lo que ellos son incapaces de hacer pero es la realidad que estamos viviendo y creemos que el ALBA nuestra ALBA nuestra ALIANZA debe alzar su voz para impedir en Venezuela hoy pero pudiese ser Nicaragua mañana o Cuba ya el señor Bolton ha dicho la trilogía la troika de las tiranías ahí está nosotros no podemos permitirlo en Naciones Unidas se organizó un grupo en el cual prácticamente estamos todos creo que estamos todos los países por esta coyuntura con Venezuela pero no es un grupo para defender a Venezuela no es un grupo por la defensa de esta carta sagrada la carta de las Naciones Unidas por la defensa del derecho internacional esta es una carta que nos abraza a todos que todos los gobiernos la firmaron incluyendo el gobierno de los Estados Unidos en el artículo 2 de esta carta el 2 1 2 o sea los más importantes principios están expresados casi siempre en los primeros artículos de estos documentos y el 2.4 dice los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los principios de las Naciones Unidas ya como a Cuba y a otros países en el mundo a nosotros con nosotros hay una guerra económica comercial financiera pero amenazan también con una guerra total con el uso de las armas y ahí hay una fuerza armada una milicia dispuesta a todo por defender y más allá incluso hay un pueblo millones y millones y millones de venezolanas y venezolanos dispuestos a defender con las herramientas que sea su independencia su soberanía pero no es una guerra lo que queremos en Venezuela podemos estar preparándonos porque nos obligan las circunstancias pero no es una guerra la que queremos en Venezuela queremos paz ojalá desde el ALBA logren también transmitirle al gobierno de Estados Unidos que queremos diálogo que queremos diplomacia que queremos entendimiento incluso con ellos con todas las diferencias es con los diferentes con quienes hay que dialogar no es con los iguales es con los diferentes y llegar a acuerdos con los diferentes la diferencia es bendita siempre si se sabe tratar y administrar bueno también desde La Habana hacemos un llamado a los Estados Unidos a la diplomacia al diálogo al entendimiento a respetarnos mutuamente a que cese la amenaza militar a que cese la soberbia a que cese el bloqueo contra el pueblo de Venezuela y contra el pueblo de Cuba y contra otros pueblos en el mundo ojalá que llegue nuestra voz en alto nuestra voz digna de los pueblos porque el ALBA representa a sus pueblos no representa ninguna corporación aquí ninguno de estos gobiernos representa a una corporación determinada ni la nombró una empresa ni nombró un primer ministro o un presidente una empresa lo nombraron sus pueblos sus circunscripciones electorales en el caso de los países del Caribe son quienes determinan y luego la sumatoria de manera que desde aquí queridos amigos queridos cancilleres alzamos la voz Venezuela es un pueblo en resistencia pero en ofensiva y nosotros vamos a vencer pero necesitamos siempre del apoyo la solidaridad y la incondicionalidad que los países del ALBA y los pueblos del ALBA han tenido los unos con los otros muchas gracias gurú aplausos 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 gracias gracias